Si usted tiene que salir a esta hora, un poquito de volumen es lo que ya estamos viendo en camino hacia el centro de Los Ángeles. Si usted transita sobre la autopista 405 saliendo del Valle de San Fernando, también estamos viendo un poquito más de esa actividad acumulándose, al igual que la 14. Para usted que está bajando de la zona de Lancaster, muy buenos días a todos ustedes. Si usted transita sobre la autopista 91, aquí es donde hemos estado monitoreando esos accidentes que tenemos. Porque en sentido oeste tiene uno que está paralizando el carril del viaje compartido. Este se registra cerca de la Bellflower. Estamos viendo ese río rojo acumulándose por allá. Y también para usted que transita sobre la autopista 91 en sentido este, cerca de la 605. Aquí también tenemos este percance que está paralizando el carril del viaje compartido. Así que en ambos sentidos de la autopista estamos viendo esos atorones. La Artesia sigue siendo una de las mejores opciones que tenemos actualmente. Si usted transita sobre la autopista 10 en sentido oeste, le va a tomar unos 10 minutos para llegar a la 605. Desde la 57, la 60 entre la 15 y la 57 actualmente le va a tomar unos 9 minutos. Pinta verde al igual que la 210 entre la 605 y la 134. Gabriela.